Muy buenos días, Remas Alma lo ha vuelto a conseguir, sacamos un nuevo negocio en mercado. ¿Dónde estoy? Estoy en Rivas, en el centro comercial de Santa Mónica. Es una pelitería totalmente preparada para empezar a sacar rendimiento desde el primer minuto. Cuenta con dos puestos, podrían ampliarse con uno o con dos más. Zona de lavado, aire acondicionado, televisión, un cuarto de descanso y otro cuarto para almacenar todo el material para el puerto de Perú. ¿Quieres saber más? Pues vas a tener que llamarme al 670-5491-05. No pierdas esta oportunidad, ya que está en marcha, tiene su cartera de clientes y te está esperando. Recuerda, mi nombre es Iván Martínez y pertenezco a Remas Alma. ¡Suscríbete al canal!